Ya son más de 200 compromisos cumplidos en el municipio de Coacalco. En la gira del lunes 26, el presidente municipal, Roberto Ruiz Moronati, visitó diferentes comunidades y dio a conocer el concurso que realizará para premiar a estudiantes destacados del municipio. Buenos días, señor Roberto Ruiz Moronati, presidente municipal de Coacalco y de Bellosabal, conociendo su compromiso con la niñez guajalquense. Le agradecemos a usted por el apoyo brindado, nuestro jardín de niños Diego Rivera, por las obras realizadas, contando ahora un aula más nuestro salón de cómputo. Además de las adecuaciones de barda en el jardín de niños Diego Rivera y en San Felipe, cambio de fachada y pintura de la Escuela Rosario Zapata y la supervisión de obras, tanto en pequeñas como de índole municipal. De esta manera, anunció que la actividad en las comunidades será mayor. Pues la verdad muy contento, lo escuchabas tú hace un minutito, que estamos tratando de ir a verificar todas las obras que estamos haciendo, las grandes, las importantes, como puede ser la Unidad Morelos, Avena del Parque, Boulevard Coacalco, los centros sociales, el ICAP, como las pequeñas que hacemos dentro de los colegios, con la intención de saludar a mis vecinos, de escuchar, de ver personalmente la obra que estamos haciendo, como siempre dije, estamos haciendo obra de calidad y lo estoy verificando, hoy tú estás viendo aquí este salón, es un salón que acabamos de hacer y sobre todo tener la oportunidad de platicar con mis vecinos. Tú sabes que uno cuando es funcionario público en ese caso presidente, quisieras, tratas de saber cómo se encuentra todo tu municipio, pero es muy difícil. Entonces necesitamos salir a la calle, como lo estamos haciendo el día de hoy, y lo estaremos haciendo todas las semanas de manera permanente, inclusive a veces dos veces por semana para inaugurar obra y para saludar a los vecinos, insisto, y para ver su opinión de qué opinan ellos del municipio. En la entrevista destacó la transformación que vive el municipio y que el nivel de inseguridad es menor a lo que se vive en el resto del país. Que me parece que hemos cumplido cabalmente, que el municipio se ha transformado, que lo hemos modernizado, que lo hemos hecho un municipio mucho más seguro, que lo hemos hecho un municipio mucho más tranquilo, que inclusive, debo decirlo, la gente hoy me parece que vive distinto, diferente en este municipio a pesar de la gran problemática que tenemos en todo el país, que vive temas como las inundaciones, que tú escuchas un minuto que nos agradecía la gente de periodistas, a la cual salgo desde aquí, que es una colonia que no se inundaba cada año, se inundaba cada que llovía fuerte, se inundaba. Hoy, gracias a Dios, ya pasaron lluvias muy fuertes, y periodistas ya no se inundaba las obras que hemos hecho ahí. Y de eso se trata, de ver que de veras estemos cumpliendo con lo que un día nos comprometimos. El municipio adelantó que en enero se cumplirán todas las metas trazadas al inicio de la administración. Híjole, qué buena pregunta me hiciste. No sé, ya perdí el dato, pero lo que sí te puedo decir es que en enero estaremos cumpliendo cabalmente con todos los compromisos firmados ante el notario, más todos aquellos que tú sabes que se hacen externos a lo que firmamos con notario. Estamos muy cerca, firmamos compromisos como Abina del Parque, como Unidad Morelos, como el ICAP, que fue profesional policía, tener 188 unidades, hoy tenemos 234, firmamos compromisos de atender todas las escuelas del municipio, casi hemos terminado de atenderlas prácticamente a todas, firmamos compromisos de hacer centros sociales, ya construimos 8, en fin, creo que prácticamente estamos, insisto, en mi opinión, un 20, 25% cuando mucho de terminar los compromisos más importantes que tenemos con la gente. Roberto Ruiz Moronati expresó su alegría por el trabajo de Enrique Peña Nieto. Pues mira, yo me siento sumamente contento, esperanzado, me siento muy, muy animado en pensar que este país lo va a cambiar, Enrique Peña, como cambió el Estado, decir que hoy es tristísimo la desolación, la preocupación, la forma de vida que tenemos los mexicanos en este país, y que solamente, en mi opinión, un hombre va a poder cambiar esto de manera radical, que le volverá a dar a la gente la tranquilidad de vivir y de caminar en su país, no en su calle, en su país, y creo que Enrique Peña lo va a hacer. Creo que es un hombre que ha demostrado tener la capacidad, las credenciales, más allá del carisma y más allá de la simpatía que se ha ganado desde el primer día que fue gobernador, el gran reconocimiento del pueblo mexicano, que es algo que llama muchísimo la atención, pero ha sido precisamente a base de trabajo, y nosotros, pues qué te podemos decir, los alcaldes que tuvimos la oportunidad de trabajar con él, pues obviamente muy, muy, muy contentos de que tengamos un seguro, un candidato a presidente como lo es Enrique Peña. Al final, el presidente de Coacalco refirió su estima al sistema Cablecom. Sí, claro, a mis amigos de Cablecom, y sobre todo a mis vecinos que hacen uso de este canal, la verdad un saludo, decirles que me siento muy ofrendado tenerlos, porque es una televisión que nos da la oportunidad de tenernos cerca de vernos. Coacalco ya es muy grande, ya es difícil que podamos tener una cercanía, y pues de aquí mandarlos un abrazo y reiterarles mi compromiso de que en Coacalco seguiremos cumpliendo cabalmente con los compromisos que un día firmamos con ustedes. Muy buen día a todos y gracias a Cablecom. Con imágenes de Luis Galván, Silvia Lorena Sánchez, Visión 10 Noticias.